Reforma laboral tras reforma laboral, nuestra tendencia ha sido siempre ir a peor. Las condiciones de trabajo empeoran significativamente año tras año. Cada vez nos reconocen menos derechos y cada vez sufrimos peores condiciones de vida. Para nosotras, la clase trabajadora. En las últimas décadas, nuestros empleos han sufrido un proceso ininterrumpido de precarización. Y es sobre esa nuestra precarización que la economía de los oligarcas crece. Se desarrolla una sociedad en la que unos pocos acumulan los capitales. Para que esta deriva de precarización de las condiciones de trabajo haya sido posible, y no solo en lo estrictamente laboral, también en lo cultural y lo social, ha sido necesaria, a su vez, una deriva en la conciencia de la clase trabajadora, que, persuadida por los hiperfinanciados con dinero público más media, ya no se cuestiona ni las mafiosas instituciones del Estado, ni el miserable modelo económico capitalista. A este cambio han contribuido las organizaciones y partidos políticos de izquierda, que a lo largo de toda su historia siempre han colaborado con el infame Estado y sus instituciones. Sus discursos en favor de que el Estado del bienestar, el crecimiento económico y el modelo productivo capitalista son el único escenario posible, han sido definitivos para borrar de la conciencia de los trabajadores y las trabajadoras nuestra histórica tradición de lucha en favor de destruir el Estado y cualquier institución basada en la acumulación de capitales y la explotación humana. Se huye del conflicto social porque se considera que los intereses del obrero y del burgués son, en definitiva, los mismos. Mantener el sistema productivo para poder disfrutar de las ventajas y los placeres de la sociedad de consumo. Sin embargo, cuando se trata de hacer sacrificios, somos nosotras, la clase obrera, las que tenemos que apretarnos el cinturón y soportar los recortes, los despidos y los ajustes que ellos crean que son necesarios para que los grandes emporios sigan siendo competitivos en su manido mercado. Los beneficios empresariales solo son posibles explotando y sometiendo a la clase trabajadora. Y es por esa razón que la paz social es imposible y el conflicto se vuelve inevitable, como se pudo ver en las protestas que estallaron en el mes de noviembre de hace dos años en el sector del metal de la provincia de Cádiz, donde la gente se echó a la calle harta de tener que someterse a condiciones de trabajo abusivas para poder llegar a fin de mes, o como está ocurriendo con el sector del transporte, que no gana ni para cubrir constes, mientras los directivos de las industrias del hidrocarburo amasan sus fortunas. El capitalismo, tanto en lo económico como en lo social, es insostenible. Desde el Sindicato de Oficios Varios, Tierra Leonesa, de la CNT-AIT, hacemos un llamamiento a toda la sociedad para que nos organicemos y dejemos de soñar con las falsas promesas de bonanza que ofrece el sistema. Si realmente queremos alcanzar un modelo de sociedad basado en la igualdad económica y la justicia social, debemos acabar con el doble yugo al que nos somete el Estado y el capital. Todas las personas empobrecidas y deseneradas del mundo tenemos intereses y necesidades comunes y debemos buscar un modelo que nos permita autoorganizarnos de forma horizontal, sin líderes ni cabecillas abusores, alejándonos de las estructuras políticas, tal y como reclama el sindicalismo revolucionario. Es necesario que hagamos memoria y recordemos cómo lucharon compañeras y compañeros años atrás y cómo las grandes conquistas de la clase trabajadora han sido alcanzadas históricamente mediante la organización y el compromiso con la justicia social. Dejemos los acomodos de creernos clase media y luchemos por salir de esta realidad que nos alquena. Tomemos conciencia de que solamente desde el pensamiento y la acción colectiva, antiautoritaria y de clase, podremos modificar radicalmente nuestra realidad. Por todo ello, este primero de mayo, hacemos un llamamiento a la clase trabajadora para que salga de ese confinamiento ideológico y cultural en el que se encuentra su vida y tome conciencia de que los derechos se conquistan luchando. En 2024 se cumplen 102 años de la fundación de la Asociación Internacional del Trabajo, la internacional obrera de la cual formamos parte el significato de oficios varios tierra leonesa de las redes de Haití y cuya máxima, como también lo fue la primera internacional, es que la emancipación de la clase obrera debe ser obra de las obreras y los obreros mismos. Recordémoslo cuando las organizaciones políticas lancen de nuevo sus falsas promesas de bonanza y prosperidad. Solo en la clase obrera consciente y organizada podemos acabar con la tiranía capitalista y garantizamos un presente próspero y en paz para toda la humanidad. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Aquí está la narcosindical!